Muy buenas noches, es un placer saludarles, ya es viernes, inicio de fin de semana, así es que pues mucho ánimo, además, bueno, pues muy buenas noticias para casi todos los que nos sintonizan, los pequeñitos principalmente, que no van a ir a la escuela este próximo lunes, así es que pues bueno, a disfrutar muchísimo, vamos a ver que nos esperan las condiciones del clima, las condiciones actuales, la temperatura entre los 24 y 23 grados centígrados se encuentra oscilando, está pues muy agradable, excelentes condiciones de cielo, debido nuevamente a un centro de alta presión, esto predominando para la mayor parte del territorio, casi no hay lluvias, gran estabilidad, pero regresa la inestabilidad y ahorita les voy a decir cuándo para que estén muy atentos, la temperatura como les comento muy agradable, la humedad baja en un 10%, tenemos el viento hasta 15 kilómetros desde el este sureste y la presión registrando los 1015 milibares, el día de mañana que pues ya sábado a disfrutarlo muchísimo, cielo completamente soleado alcanzando hasta los 26 grados centígrados como máxima temperatura, la mínima en los 12, temperaturas muy agradables y las condiciones de cielo también muy favorables, el domingo un poco de incremento en la nubosidad, todavía sin posibilidad de lluvia alcanzando hasta los 27 grados centígrados y es el próximo lunes cuando probablemente regrese la lluvia aquí a Monterrey o tormentas aisladas, para que estén muy atentos y a disfrutar por lo pronto este fin de semana con también refresco en la temperatura alcanzando hasta los 23 grados este próximo lunes mínima en los 13 y para el próximo martes puede ascender un poco más la temperatura y ahora con tormentas eléctricas máxima a los 18 grados centígrados y es a partir del próximo miércoles cuando las temperaturas nuevamente comenzarán en ascenso, miércoles 24, tenemos para jueves 25, viernes y sábado algo de incremento en la nubosidad al parecer sin lluvia y alcanzando hasta los 27 el viernes y el sábado hasta los 29 grados centígrados, se acerca cada vez más la primavera y por supuesto en un momentito más les voy a decir cuándo y a qué hora por lo pronto la puesta el día de mañana a las 6 con 48 y tendremos un total de 11 horas con 57 minutos de luz solar, vamos iniciando la primera hora de este espacio informativo, aún hay más por supuesto aquí en las noticias, no le cambien. ¡Gracias!